Eh, una fiesta genial, ¿eh, Pedro? Sí, oye, Pablo, creo que debo decirte algo. El otro día pasaba por delante de tu casa y asomé la cabeza por la ventana. Betty se estaba desnudando, me dio, pero aún así siguió. ¿Qué? ¿Qué siguió? Me dio que estaba mirándola y siguió desnudándose. ¿En serio? Sí, se me puso dura como una piedra.